Ya no estás más a mi lado, corazón en el alma solo te pongo su vida y si ya no puedo verte por qué no es mi suerte para ser mi sufrío Si tú tienes que ganarás no hay ni existir Adorarte para mí, para mí, y tus brazos solucionaban el calor que me brindaban el amor y la pasión. Esta historia de tu amor llamó a tu otro himno que me escogí en el medio del mar que me dio la luz a mi vida. Apagándome a las fuentes, hay que ir a la oscuridad sin tu amor y la pasión. Si no hubiste la razón de mi existir, un grande para mí fue el lío. Y nos traigo a tu otro himno 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 Que no se puede conmigo en tu alma Que el Dios nos sabe evitar Apagando las muertes Que no se puede conmigo en tu alma Que no se puede conmigo en tu alma Que no se puede conmigo en tu alma Gracias por ver el video